El Señor lo levantó de los muertos, pues no queremos hacer eso contigo en esta noche. Creemos en los milagros, pero vamos a mantenernos despiertos, ¿está bien? Entonces, ¿te gustaría crecer en la gracia de Dios? Si estás en serio, porque yo estoy muy en serio, hermanos queridos, yo estoy muy en serio con mi crecimiento espiritual, yo de verdad quiero ver manifestaciones gloriosas de Dios. Mi corazón está pero ensanchado, le dije al Señor, quiero ver manifestaciones masivas de tu gracia. Ojalá que tu corazón también esté igual, que le digas al Señor, Señor, yo quiero crecer en tu gracia, yo quiero ver milagros en mi familia, yo quiero ver milagros, yo no quiero vivir en limitaciones, porque las limitaciones no vienen de Dios. Escúchame, Satanás quiere siempre mantenernos limitados para que no podamos hacer la obra de Dios en la tierra. Pero si tu corazón está disponible y tú le dices, Señor, yo quiero crecer en tu gracia, yo quiero que mi vida sea un olor fragante en esta tierra, y se va a notar, se va a notar la diferencia en tu vida, amén. Entonces, ¿cómo crecer en la gracia del Señor? Bueno, número uno, diga conmigo, mantén tu corazón sencillo. Mantén tu corazón sencillo. Si queremos recibir mayor gracia, tenemos que mantener nuestro corazón sencillo, y eso es algo que tenemos que trabajar todos los días. Te voy a decir algo, ¿verdad que de repente nos complicamos, hermanos? ¿Cuántos han complicado de repente? ¿Verdad? Y su corazón de repente, vean que se nos llena a veces ya de orgullo, y a veces no podemos ver las bendiciones de Dios porque hay un problema en nuestro corazón. El reino de Dios es un reino del corazón. A Dios no lo impresionamos con lo que hacemos, a Dios lo impresionamos con nuestro corazón. Y una de las palabras que siempre han marcado mi corazón y el corazón de mi esposa, son las palabras que siempre nuestros pastores nos dijeron desde el principio. No se me olvida nunca de esas palabras. Siempre que nos hemos reunido, siempre que nos reuníamos a comer, y siempre que nos sentábamos a platicar, usaba esas palabras y las sigue usando, manténgase sencillos. Y Dios me ha mostrado cuando yo me he puesto rebelde también. Pero esperármelo es que en la medida que abrimos nuestro corazón, y reconocemos que necesitamos mantener nuestro corazón sencillo, que nunca se nos llena en nuestro corazón de orgullo, porque dice la Biblia que Dios resiste a los orgullosos. Lea conmigo Santiago 4.6, dice, pero Él, ¿qué dice? Da mayor, diga mayor. Otra vez diga mayor, gracias. Por esto dice, Dios resiste a los soberbos, y da gracias a los humildes. Ahora quiero decirte algo rápidamente. Cuando algo está funcionando mal en tu vida, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Será Satanás el que está resistiendo lo que estoy haciendo? ¿O será que Dios me está resistiendo? Porque si Satanás está resistiendo algo, Dios ya nos dio la victoria en contra de Satanás, y podemos resistir a Satanás. La Biblia dice, sometidos bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo, y tiene que salir corriendo de patitas para... La clave es someternos bajo la poderosa mano de Dios. Porque a Satanás no lo podemos resistir con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser la presencia de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios en nosotros. Pero también tenemos que preguntarnos, si algo no está bien, ¿será que Dios está resistiéndolo? Porque si Dios lo resiste, no podemos hacer nada al respecto. Lo único que podemos hacer es evaluar nuestro corazón. y caer de rodillas delante del Señor y pedirle perdón a Dios. Porque escúchame esto, mucha gente confunde la humildad. Mucha gente habla de la humildad sin entendimiento. Y dice, hermanos, yo soy humilde porque yo no tengo dinero. Y a veces dice, no tengo dinero ni nada que dar. Pero, ¿verdad, hermanos? Esa no es humildad, esa es pobreza. Porque una persona pobre puede ser muy orgullosa. Y a veces la gente lo ve a alguien en un carro nuevo y dice, mira qué orgulloso. ¿Cómo sabes que es orgulloso? ¿Por qué trae un carro nuevo? ¿Cómo sabes tú que, si no es por su humildad, que Dios lo está levantando y lo está prosperando? Entonces, escúchame, cuando hablamos de la humildad, la humildad no tiene que ver con pobreza o de evaluarse uno mismo. Hay gente que aparenta, escúchame, tiene una humildad falsa. No, 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 no me voy a comprar ese trajecito porque, ¿qué va a decir la gente de mí? Y cómprenme algo nuevo, como dicen, nos lo mostró un carro nuevo y se estacionan allá afuera porque no quieren que nadie los vea que se compraron un carro nuevo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por la casa que Dios te va a dar! ¡Gloria a Dios por el carro! ¡Gloria a Dios por este negocio! Oye, ¿quién es de tu corazón? ¿Está bien con el Señor? ¿Está bien con el Señor? ¿Está bien con el Señor? Y puedo decir, ¿qué imputa? ¿A quién quieres agradar? Miren, de verdad, mucha gente quiere agradar al hombre. No hace algo porque quiere, ¿qué van a decir de él? Bueno, digan conmigo todas las cosas. Háganlo personal, que yo he logrado en mi vida. Que tengan valor. Nacido por la gracia de Dios. Todas las cosas. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, no pudieran ni decir amén. Y menos de la tirada. Segunda de Corintios 3.5, miren, el apóstol Pablo dice, no que seamos, dice, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Diga, proviene de Dios. Esa palabra competencia es competente. O sea, que Dios te amiguita. Te hace competente para hacer algo en la vida. Por eso cuando tú hagas algo productivo y alguien se te acerca, no es por nada, pero es que yo soy de Guatemala. Ya perdiste. O cuando alguien te dice, siempre como nuestro pastor nos ha enseñado desde el principio, escúchame, cuando alguien te viene a decir algo positivo, es como que además que agarres un chicle lo más que le saques el sabor y escúperlo, porque si te lo tragas, te va a hacer daño. No dependemos, no dependemos, escúchame, ni de rechazo, ni de los halagos de la gente, dependemos de Dios. Lo que nos importa es lo que Dios dice. Amén. Primera de Corintios 15.10 dice, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes. Oigan lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, diga, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No importa cuántos proyectos tú hagas en la vida, no importa qué proyectos hagas, escúchame, estas palabras siempre tienen que estar en nuestro corazón. No importa qué ministerio tú estés ejerciendo, es la gracia la que te habilita para hacerlo. No es tu conocimiento, no es tu habilidad, no es tu estudio académico, es la gracia de Dios en tu vida. Si la gracia, entonces, si la gracia viene de Dios, la gloria es para Dios. Diga conmigo, si la gracia viene de Dios, la gloria es para Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer para elevar nuestro nivel de gracia en nuestra vida, repita conmigo, tengo que mantener mi corazón sencillo. Y número dos, si queremos crecer en la gracia, esta palabra, voy a terminar con esto, pero no te distraigas, dile a la persona que está a tu lado, dile, no me vayas a distraer. Dile, no se te ocurra a distraer, porque lo que voy a compartir ahorita, hermanos queridos, es algo muy poderoso, es algo que Dios me estuvo ministrando muy fuerte a mi espíritu. Número dos, diga conmigo, conecta tu corazón con tu semilla. Y estoy hablando de la semilla económica. El Señor me estaba mostrando algo, precisamente anoche, y se lo comentaba a Juanita, que muchas veces en las iglesias, muchos, muchos creyentes vienen a sembrar su semilla, pero vienen con la actitud incorrecta para hacerlo. Entonces, quiero que pongas atención a esto, porque el Señor me estaba ministrando en estos versículos de la Biblia, pero antes de leerte esos versículos, diga conmigo, el corazón del que da, es lo que hace una semilla aceptable. Dios no acepta tu semilla, Él acepta la actitud que está en tu corazón. No es la semilla la que impresiona a Dios, es el corazón con que tú la das. Y si tú no traes la actitud correcta, pues no la des. Llévatela a tu casa, disfrútala, haga tus deudas con ella, pero tú no vas a ser recompensado por eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida como hijos de Dios, es tener la actitud correcta para sembrar en el reino de Dios. Las actitudes, diga conmigo, las actitudes y motivos de tu corazón, determinan tu nivel de gracia. Yo pregunté, ¿cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? A ver, quiero ver tu mano, ¿cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 8, dice, lea conmigo fuerte, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. O sea, que hay niveles de siembra y hay niveles de cosecha. ¿Amén? Hay niveles. ¿Cuál es el nivel que tú quieres para tu vida? Es la pregunta, ¿amén? Y dice, mira lo que dice, y esto es poderoso, dice, cada uno, como propuso en su corazón, diga conmigo, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora déjame explicarte algo. Yo dije que las actitudes y los motivos de tu corazón determinan tu nivel de gracia. Aquí menciona dos palabras, tristeza y necesidad. Tristeza es una actitud en tu corazón. Y cuando dudas por necesidad, estás dando por los motivos incorrectos en el reino de Dios. Y luego dice que Dios ama al dador alegre. Y yo le hice una pregunta al Señor y le dije, Señor, o sea que si alguien viene con tristeza, y si alguien viene a dar por necesidad, ¿tú no lo amas? Pero si la Biblia dice que el amor de Dios es incondicional. ¿No que has preguntado eso? O sea que Dios, si vienes triste, no te ama. Oye bien esto. El amor de Dios es un amor incondicional. Él te ama independientemente de que des o no des. La Biblia dice que si cuando tú eras enemigo de Dios, cuando andabas en el baile, cuando andabas tomando y andabas, ¿te acuerdas? Después, te invitaban a la iglesia y, no, 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 yo no quiero ir a perder el tiempo con los aleluvias. No se haga. ¿Se recuerda? Algunos dicen, no, no, el Señor me salvó. Yo no hacía nada. Pero, escúchame, el amor de Dios es incondicional. Él te ama incondicionalmente. No depende de tu comportamiento. Pero cuando la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, esa palabra ama, es el amor, habla de la manifestación de su amor. ¿Cuántos la entendieron? Está hablando, escúchame esto, de que Dios no recompensa tus malas actitudes, Dios no recompensa tu desobediencia, Dios no recompensa tus motivos equivocados, Dios solamente recompensa las buenas actitudes de tu corazón y Dios recompensa tu obediencia. Cuando la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, está diciendo que Dios manifiesta su amor a través de la recompensa. Hay una manifestación de su amor en tu vida porque tu actitud fue la correcta cuando lo hiciste. Ahora, ¿se entendió mejor? O sea, que Dios te ama incondicionalmente, pero Dios nunca recompensa tus malas actitudes y no recompensa tu desobediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y ahora en adelante vamos a venir danzando a lutar, ¿verdad que sí? Mira lo que ha hecho. Sano.